Creo que ha sido un armado bastante complejo, pero con mucha satisfacción, donde incluimos a la vieja guardia, que nosotros decimos por su lealtad, por su experiencia. También incorporamos nuevamente a los jóvenes, porque creemos que hay que formarlos para que el día de mañana tengan que conducir los destinos de nuestra organización. Y en esta etapa, una apuesta muy fuerte nuevamente de todas las compañías petroleras que hoy van a integrar el cuerpo de conducción de todas las mujeres petroleras. Así que se compone por esos tres sectores que nosotros consideramos interesantes. La experiencia, la juventud y las mujeres. Estamos en un proyecto de un megacampi, que lo estamos haciendo acá en la ciudad de Berizo, en Los Tala. Ahora empezamos a implementar todo lo que tiene que ver con un club de fútbol infantil para todos los petroleritos, las colonias de vacaciones, el IPP en la ciudad de La Plata. Los proyectos tienen que seguir trabajando, y fundamentalmente una vez que pasó la pandemia sostener lo más sagrado que fue el trabajo, y ahora se terminaron los tiempos de acompañar, ahora vienen los tiempos de recuperar, y esa va a ser la tarea de este próximo periodo, sin lugar a dudas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!